Gracias, y es que también en este camino a las elecciones, David Uzcategui también oficializó su candidatura por la alcaldía del municipio de Baruta, esto en representación de la mesa de la unidad. Bueno, durante el evento al cual asistieron Antonio Ledesma, Julio Borges, Tomás Guanipa, Carlos Ocariz, Uzcategui aseguró conocer todo el municipio y cada una de sus necesidades. Nosotros tenemos 13 años trabajando todos los días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, en darle respuestas a las solicitudes de los vecinos, en trabajar por su calidad de vida. Y en el 8 de diciembre se decide eso, esto no es un torneo de quien grita más, esto es un torneo de propuestas. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, habló de unidad, fortaleza y restó importancia al candidato que el gobierno está lanzando en la alcaldía mayor. Cuando lances un candidato y ese candidato me va a ganar, yo le respondo cantando al candidato que lanzaron para la alcaldía metropolitana, para que para que le gane a Ledesma, tendrás que volver a nacer, tendrás que volver a nacer.